Y creo que Luis Castillo nos puede explicar muy bien cómo está, porque muchas veces se habla acerca de qué está pasado en Guerrero, qué está pasado en Morelos, pero no, 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 son muchos los estados de la República. Y creo que Luis, ¿cómo estás Luis? Nos puedes explicar básicamente cómo está el panorama del país. Sí, son buenas noches a todos, bienvenidos a esta emisión. Hoy más que siempre estamos todos unidos por México. Es el mapa de la República Mexicana, las 26 entidades que se encuentran en estado de emergencia. Son pocas las entidades, las del norte del país, el Distrito Federal, en el centro de la República, pero aquí podemos ir viendo cómo desde Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, la Sierra Poblana, Michoacán, Colima, parte de Jalisco, el estado de Sinaloa, Baja California Sur, hacia el sureste, Chiapas, obviamente Tabasco, Campeche, son 26 entidades. Prácticamente toda la República Mexicana. Toda la República Mexicana. Y de esta manera aquí estaremos diciendo constantemente cómo podemos hacer un donativo, tanto en especie como en efectivo, a través de la Cruz Roja Mexicana, en su página de Facebook. Iniciamos con esto, Paypal, le das clic acá en Donar, te manda aquí donde ingresas, ya sea con los diversos tarjetas, Visa, Mastercard, American Express, das clic acá y obviamente pones todos tus datos con tu tarjeta. Y puedes donar desde un peso hasta lo que se te dé la gana. Desde un peso es deducible de impuestos completamente, esa es la manera que puedes donar. Y obviamente también a través de la cuenta de Bancomer, BBVA Bancomer, en un momento más, lo vamos a ver en un momento. Entonces esto es a través de tarjeta, a través de tarjeta podemos donar a través de www.crurojamexicana.com y regresamos a esto para poner en un momento más los centros de acopio que hay en las diversas entidades de la República Mexicana. Vamos a revisarlos uno por uno, en donde ustedes pueden ir a donar en la capital de la República, en el Distrito Federal, en Los Morales, en Polanco, la Cruz Roja está bien identificada. Ahí es un centro de acopio clave en nuestro país para poder ir y vayan saliendo todos los víveres, todas las cobijas, todo lo que se pide. En Tamaulipas, en Ciudad Victoria, en Liberación Nacionales Unidas y Número, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Colonia Fraccionamiento, el teléfono muy importante para que ustedes estén muy al pendiente allá en el estado de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, 314-2717. Esto en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Otro centro de acopio en Tampico, Flores Magón sin Número, Colonia López Mateos, 316-2077. Esto en Tampico, allá en el Puerto Jaibo. Vamos a seguir revisando, son todos los centros. Debo estar dando la información. En Acapulco Guerrero, Avenida Ruiz Cortines, 126, código postal 3963. Aquí aparece en pantalla el teléfono. Iremos dando a conocer constantemente, Gerardo, a la audiencia de TVS Deportes. Sí, sí, sí. Todos y cada uno de los centros de acopio. Y no sé si podamos tener el número de cuenta de BBVA Bancomer para que ahí puedan ser las donaciones. Y que nos explique también, Fernando Soinaga, cómo le hacen en este fin de semana, por ejemplo, para recabar estos fondos. ¿Hay algún mecanismo para poder depositar ahora o es nada más a través de Facebook? Bueno, pueden ser a través de línea, si tienen cuenta de Bancomer. La cuenta de Bancomer es la 0404040406. Cuatro veces 0-4 primero. Y luego una vez 0-6 en BBVA Bancomer. O bueno, por este fin de semana, pues en los centros de acopio en especie. O a través de PayPal. Serían las tres formas de donar. Pero si a alguien no le da tiempo, pues hombre, que el lunes vaya a la sucursal bancaria y haga el depósito. O nos visite el lunes o el martes a través, si va a ser el fin de semana, pues que lo hagan a través de PayPal, a través de transferencia a los que tengan cuenta de Bancomer o a través de producto en especie en nuestros centros de acopio, que es lo más importante. Hay que reiterar a toda la gente. Evidentemente hay muchos esfuerzos que se han hecho en todo el país en estos días, en las escuelas, en los centros de trabajo, para estar recibiendo ayuda en especie. Nosotros hemos decidido estar con la Cruz Roja porque lo consideramos, lo hablamos hace ratito, Julio, pues es una institución, vamos, si ahorita puedes hacer un censo, yo creo que de las de mayor credibilidad en el país y porque saben también a dónde canalizar específicamente la ayuda, Fernando. Lo tienen perfectamente mapeado, tienen todos los contactos y tienen la capacidad para distribuir todo. Es correcto. A mí me gustaría un poco informarle a la gente y aclararle esta situación porque es muy importante. Quiero decirles que la Cruz Roja Mexicana tiene 103 años. Hemos hecho en el 100 aniversario, en el 102 aniversario, encuestas con empresas muy reconocidas, en las cuales efectivamente la gente manifiesta que la institución más reconocida y con más confianza en nuestro país es la Cruz Roja Mexicana, afortunadamente. Quiero decirles que para cuidar esa confianza y para seguir con esa confianza o incrementarla, nosotros mismos, los más de 42 mil voluntarios que estamos en la Cruz Roja permanentemente, entregamos directamente en mano o casa por casa a la gente toda la ayuda humanitaria que nos entregan. ¿Y cómo la hacemos? Bueno, primero recibimos la ayuda a través de la cuenta de bancaria o a través de especie. Si es en especie, la seleccionamos, la identificamos, la clasificamos, la empacamos y después de eso la transportamos muchas veces en nuestros propios camiones. Por ejemplo, el caso de Acapulco, afortunadamente el presidente dio la instrucción, el presidente Enrique Peña Nieto dio la instrucción de que nos apoyaran con aviones de la PF, de la Sedena, de la Marina. Todas las líneas comerciales también nos prestaron parte de su parte de cargo. Y bueno, así es como lo hemos estado transportando, pero lo que es importante es que un agente o dos o tres de Cruz Roja van con la mercancía. Nunca dejamos la mercancía. Llegando al destino está nuestra agente de la delegación local o la gente que hemos enviado a ese lugar, recibiendo la mercancía, la revisen. Y después de eso, lo que hacemos, para que ustedes también sepan, hacemos un censo. Vamos al lugar de los hechos, evaluamos los daños y hacemos un censo. ¿Por qué? Porque puede haber gente en esa localidad que necesite y gente que no necesite. Puede haber gente que está arriba de una colina, que su casa no se inundó, que sus cosas están bien. A lo mejor necesita una ayuda menor. Puede haber gente que lo perdió todo con lo que estamos platicando y necesita una ayuda mayor. Entonces hacemos un censo, los identificamos con unas pulseras y una vez que tenemos todo eso, es cuando desplazamos ya la ayuda humanitaria al lugar de los hechos y empezamos a repartir de acuerdo a lo que censamos e identificamos. Entonces, como verán, es un ejercicio muy completo y es por ello que tenemos la confianza, pero lo hacemos siempre así, para que la gente sepa que son transparentes. Pero hay que tener experiencia y recursos. Lo que pasa es que desde luego la Cruz Roja se ha caracterizado por tener una logística y un conocimiento muy, muy adecuado desde la organización del voluntariado que implica la selección de los productos que llegan a un centro de acopio. Gracias por ver el video.